La Unión Europea activa un veto al petróleo ruso como parte del embargo de países del bloque por las acciones del Kremlin a Ucrania. La severa decisión embarga las importaciones petroleras provenientes de Rusia, impacta en los transportes marítimos de crudo ruso y prohíbe que este combustible sea vendido a terceros países a un precio superior a 60 dólares por barril, una medida acordada por las naciones del G7. Queremos reducir los ingresos que Putin obtiene de su petróleo porque está financiando su guerra bárbara y todas las atrocidades que los rusos están cometiendo en Ucrania. También en un diálogo cercano con nuestros socios transatlánticos, ellos también nos están preguntando y estamos de acuerdo en que no deberíamos perturbar los mercados petroleros internacionales. Este lunes, tras el veto impuesto, Moscú arremetió contra Ucrania en un ataque de misiles en varias ciudades de la nación invadida. El gobierno ucraniano dijo que se registraron víctimas. Por su parte, Rusia anunció que no reconoce ningún tope al precio de su crudo y que prepara una respuesta. La economía de la Federación Rusa tiene el potencial necesario para satisfacer plenamente todas las necesidades y requisitos en el marco de la operación militar especial y tales medidas no afectarán esto. De acuerdo con expertos, la severidad de las sanciones dependerá de la voluntad de los compradores asiáticos. China e India han expresado que seguirán comprando petróleo a Rusia tras el embargo. Moscú es el mayor proveedor de petróleo en China. José Bernalete, Voz de América.